de nuevo aquí con ustedes duro y directo gracias por estar ahí señor es increíble lo que está pasando con félix cumbe félix cumbe que comenzó en los años 80 bueno él incursionó en la música porque él es compositor y le hizo un tema a fernando villalona y félix cumbe la primera vez que fernando lo presentó en televisión está feliz cumbe un haitianito ahí que estaba todavía un poco verde y ahí lo puso fernando a cantar con ese tema no sé si te buscó algo con el tema feliz cumbe que yo sé que se buscó mucho fue fernando que le fue muy bien a fernando con ese tema un tema emblemático eso se pegó una locura ya espero con el tiempo yo no no recuerdo en este momento de verdad porque son tantos datos tanta historia que hay con esos 80 yo no recuerdo si feliz cumbe estuvo me parece que estuvo con otra agrupación pero realmente donde él decoyó fue con aníbal bravo y con aníbal al principio estaba un poquito tímido también que se dio lo pusieron ahí hace coro atrás y eso y a cantar unos temas pero después se fue soltando soltando para que se convirtió en una súper figura del merengue ese tema el gatito eso fue un palo increíble de los éxitos más grandes de aníbal bravo mire como la vida de los éxitos más grandes de aníbal bravo fue el gatito estuvo también muchos otros filetes me ve que estoy llorando muchos otros éxitos que hizo feliz cumbe pero realmente a pesar de que él tuvo mucho éxito ese éxito se lo llevaba a la orquesta de aníbal bravo de había un otra súper figura pero que él como figura realmente no era que tenía ese impacto ni nada y feliz cumbe después que de aníbal bravo pues hizo su agrupación de bachata y se ha mantenido ahí tranquilo haciendo el azonado y el pica y todas cosas pero realmente la gran oportunidad le llegó en este momento a feliz cumbe por lo menos en cuanto a notoriedad en cuanto a popularidad porque hay una niña ya la cherry que esa muchachita comenzó vendiendo señor esto es muy importante porque y a todo lo que usted le pone el corazón y lo hace bien que fácilmente es un éxito y esta niña la cherry tiene que tener algunos 20 años por ahí supongo yo ya tiene un niño y todo pero esa muchachita que bien graciosita ella cogió los esos los yaniqueque recuerdan los yaniqueque entonces ella lo hizo más chiquito pequeño y le puso el que lo menor y comenzó en las redes sociales voy a tener unos cuantos par de años bacana las redes subiendo su contenido lo menor lo menor lo menor lo menor y para no cansarle el cuento esa muchachita se ha hecho viral con eso eso de lo menor a tal punto de que de que está con una popularidad increíble esa niña vende vende mucho dicen que ya comenzó vendiendo por ejemplo una mortadela o salami de eso grande uno después estaba vendiendo dos y ya al día fácilmente vende 6 o 7 de eso salami porque ella hace lo menorcito como ella le dice lo lo ya ni que que es pequeño ella lo hace con salami o con longaniza que yo que el caso es que hasta los artistas van a visitar la gente influencia y todo el mundo a comerse sus menores ahí como ella dice porque lo hace muy limpio se debe se ve que ella presenta todo como lo hace y todo ya tengo un pequeño localcito pero es un sitio creo que sabana perdida por ahí me parece yo confundo sobre sabana perdida y tiene un localcito ahí tiene más gente trabajando y es increíble esa muchachita ella se ha puesto a hacerle coro al tema de feliz cumbre se llama el fui fue algo así como el fui fue ella se puso a cantar lo salió una cuantas veces cantando ese tema con una con una cervecita una vaina cantando el tema cantando el tema y se ha hecho viral increíblemente el tema de feliz cumbre se ha hecho viral y señor cosa de dios ese tema está número uno en toda la en toda esa plataforma principalmente en tiktok pila de influentes de de la gente de los de tiktok jóvenes jóvenes estamos hablando cantando ese tema feliz cumbre estuvo en estos días en una presentación hay que hasta lloró porque nunca feliz cumbre fíjense todo el éxito que él tuvo y nunca había tenido una algarabia una notoriedad el fondo de la mucha muchachita porque ella lo tiene ella lo puso a virar hay que decir la verdad ella lo puso a virar a él y entonces él fue como agradecimiento fue a visitarla ella porque ella es muy cariñosa fue a visitarla ella y él se desmontó un momentito tuvo que ir porque que allá había una una de gente como si fuera en un estadio y la policía tuvo que quitárselo de encima y él muy contento muy contento enhorabuena me siento muy bien que qué bueno que feliz cumbre en este momento tenga esa notoriedad ya lamentablemente feliz cumbre tiene una edad avanzada ya su salud no es la misma pero esto es una satisfacción grande ojalá que él pueda traducir todo ese éxito en las redes sociales la pueda traducir a fiesta de hecho ya su empresario aquí en nueva york a mis reyes me dijo que quería traerlo porque la gente lo está pidiendo entonces vamos a ver que todo salga bien ojalá ojalá que toda esa popularidad en las redes eso se transforme en fiesta para que él pueda hacer un buen dinerito no me gustó que vía crazy design ahí buscando sonido claro porque crazy design parece que no está yendo muy bien y se ha montado en la ola de una vez y que hace el tema con él señores que son oportunistas yo no hay que buscarlo pues verdad que hay que buscársela y meterle pero bueno así no crees así no pero bueno está haciendo su diligencia y yo sé que para feliz cumbre es un placer también que crazy design que también que obviamente que mucho más joven que él y que es un tipo de de la del demo todo eso que esté con él también acompañándolo en esto vi algunos otros exponentes que estaban ahí pero ahí está la noticia esa la chery puso virar a a felix cumbre señores así es dios es el que es el que dice y en este momento lo ha puesto virar y ojalá que él pueda aprovechar yo sé que lo está aprovechando la algarabía que hay con felix cumbre la juventud porque ahí que está el problema no es que lo ha metido el tema ese tema no es que tiene unos años el tema no es que lo ha metido ese tema con la gente viejo ni con los cuarentones ni los cincuentones no es con los muchachos y con los muchachos y con el muchachito que está metiendo ese tema ojalá que él pueda capitalizar eso y que pueda hacer otro tema y que siga pegado felix cumbre enhorabuena así es y señores aquí se cumple bastante bien esto de que nunca es tarde sin la dicha es buena gracias por estar de nuevo con nosotros como siempre estamos aquí duro y directo al pan pan y al vino vino y